Que onda mi raza, saludos Acá andamos, déjame pongo el pinche casco Porque ya salimos de trabajar Pero como quiera ando adentro Todavía de lo que es el hall y todo La inspección llega a llegar Y me la haces de tos si no traigo casco, mira Andamos acabando, es más normal No creo que venga ahorita Andamos haciendo una casa Nomás que ya salimos, es que cuando ando trabajando No puedo andar grabando porque hay bronca Andamos terminando ya casi una casa Para un riquillo Me imagino que es un gabacho Me imagino que está riquillo porque la neta está muy chingona la casa Acá está El garaje El garaje Como quien dice, el garaje Allá está la entrada Aquí está la entrada Esta es la entrada aquí así Aquí va a llegar el vato Se va a meter para acá Aquí está lo que es La entrada para acá Para una sala Para una living room Por si no saben Que es sala Es living room En inglés Esto es la sala aquí Una sala Acá para acá está un cuarto Ustedes no lo van a entender Porque todavía no están cerradas las paredes Todavía están puros madera Aquí está un cuarto Ahí está el closet Aquí está el baño Allá está otro closet Y allá está otro cuarto Ventanas de amadres Para ver para afuera Aquí como les digo Es la sala Una sala Y acá está una Como Como un lugarcito Para venir a ver El lago Para acá Y aquí pues Este Está El segundo piso Porque abajo está El basement Para ver el lago Así para allá Aquí Y acá está un porche Un porche así Mamalón El porche Es lo que nos andamos fabricando aquí El porche para acá Allá está un trabajador No quieren salir Este es el porche Así para acá Todo esto aquí Esto me imagino Mira acá tiene otra puerta Para acá Acá tiene otra puerta Para entrar para acá O sea que tiene Por allá tiene para salir Para el porche Y por acá tiene para entrar también Y es otro cuartito Más o menos Igual Tiene como más o menos La misma La misma El mismo ingenio En aquel lado Y en este lado Acá para acá está lo mismo Mira ahí está Ese cuadrito Que se ve ahí Es un baño Este Aquí irá Y allá es otro cuarto Con su closercito Y todo el pedo Y aquí pues me imagino Que va a ser otro cuarto Me imagino que va a ser El cuarto de los huéspedes Aquí Y aquí pues también Es para ver la laguna Para ver allá Cuando andan las motos Y la chingada Entonces me imagino Que esto Este vato La mandó a hacer así Para cuando se pelea Con su vieja Va a llegar El güey va a llegar Porque si anda pelea Va a llegar allá al garage Se va a meter por ahí Escondido La señora va a estar aquí Aquí en la sala Entonces el vato Va a llegar por allá Escondido Silencito 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 Se va a meter por allá Cuando vaya allá En aquella Living room En aquella sala La vieja lo va a oír Entonces la vieja Se va a levantar por aquí Se va a levantar Y va a ver Ya está el carro allí Entonces mientras la vieja Se va Su esposa Se va a asomar Por allá Entonces él ya va a venir acá Aquí va a haber otra puerta Pero en lo que la señora Se mete aquí Él ya va a ir pelando Agachado Agachado Y agachado Va a salir por allá Y se va a meter otra vez Por acá Y si ve que ya tiro La señora está muy encabronada Va a entrar por acá Sí Se va a meter en putiza Para allá Va a caer al garage Y pélate Fuga otra vez Eso me imagino yo Que para eso es Por eso tiene entrada Por allá así Por allá así Por allá tiene entrada Así, 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 así En putiza, en putiza Mientras su señora Todo Él alcanza a dar la vuelta aquí Mientras ya Porque estos vatos Como ya Pura gente riquilla Tienen unos carros Con control Prenden con control Desde allá Y la chingada O lo va a dejar prendido Va a llegar Cuando la señora Le dé vuelta hasta acá El vato ya va a ir De pelado otra vez Yo imagino Que es más o menos Que para eso es Para lo que es Todo este desmadre Porque la neta Es una casa Muy grande Allá abajo Tiene Tiene el basement A ver si alcanza A ver si no me caigo Tiene más o menos La misma operación Allá abajo Pero es basement Es Hace cuenta El nivel del piso Del piso De la tierra normal Está así Más o menos Pero para abajo Le escarbaron Para hacer el Hacer el Como el primer piso Allá abajo Y para arriba Pues acá Se le va a hacer Por allí Una escalera Así De esas que se esconden Para arriba Más la va a bajar Si a tiro Hay mucho pedo Nomás se sube Y se esconde Se esconde Para arriba Entre las cabrillas ¿Sabes por qué Esto va a estar tapado Aquí así Más o menos Así Con cherroc Y la chingada Entonces allá arriba Todo ese espacio Para arriba Que está allá Va a quedar hueco Para que se esconda Y no Yo me imagino Que con una casa De estas Uno se puede pelear Con su señora Y no te haya En todo el día No te encuentra Porque te la andas pelando Entras por allá Corres para acá En putiza Cualquier cosa Que ya te traiga Los pasos cerquitas Te brincas para arriba Eso sí Le tienes que apagar La ubicación al celular Porque si no Ahí te encuentra Bueno no creo Porque va a aparecer Como que estás ubicado aquí Pero como está grande La casa No te va a encontrar Tú te la vas a andar Escundiendo entre las paredes Allí Y no te vaya Mira Puertas A lo wey Todo Es un desmadre Es una casa muy grande Para una pareja Es una casa muy grande Y como La gente Y rica acostumbra A tener más o menos Pocos hijos Pues este Va a hacer Muchos espacios Va a ver Donde esconderse Y llamar Acá está la escalera Acá va a quedar La escalera Todavía no está Pero ahí va a quedar Mamalona Aquí están los morrales Con los que trabajamos Todavía no está Hasta mojado de sudor Bueno mi raza Eso nomás Quería yo decirles Más o menos Para lo que yo me imagino Cómo van a estar Ahora que si son felices Pues este Se van a corretear Desde ya Cuando anden contentos Y la chingada Anden jugando Ahí se van a corretear Por allá Van a seguir corriendo Por aquí Van a darse Aquí unos abrazos Aquí la chingada Viendo para allá Y van a seguir Corriendo para acá Van a entrar así Pero eso es Cuando anden contentos Porque cuando anden enojados No van No se van a hallar En la casa Pero cuando anden contentos Van a andar corriendo Para allá Y reposando Y viendo para acá Allá abajo Van a tener su lancha Su yate allí Ahí va a haber una escalera Aquí para abajo Allá está la casita allá Se van a montar al yate Ahí van a andar Un ratito así La chingada Y bien felices Pero cuando anden Esta casa Es como para todo Esta casa está hecha Pensándole en todo Cuando venga toda su familia A visitarlos Aquí van a poder hacer Un baile aquí adentro Un baile de esos De reggaetón Que escuchan ellos Y la chingada Aquí van a poder tener Su comida El día del pavo Van a tener su pavo Ahí guisado Y la chingada Acá pues me imagino Que es como para tres carros Porque el garaje Está muy grande Uno para el trabajo Uno para pachanguear Y el Y el del El de los mandaditos Y eso Y una trocón allí Una cuatrimoto O la chingada No sé Ahí está todo Ahí está Era nomás todo Más o menos Una descripción De lo que Yo imagino Para que es Una casa tan grande Saludos a todos Y ahí andamos En las Carolinas del Norte Trabajando Saludos a toda la raza De las Carolinas A toda la raza De todos los Estados Unidos Que le chingan En la construcción Que le chingan En la yarda Que le chingan En los restaurantes Que trabaja En lo que sea Que trabaje Mi raza Todos los Los que trabajan En el roofing Los que trabajan En el concreto Los que trabajan Toda la raza De Estados Unidos Que se la parte Acá andamos Haciéndoles compañía Nomás que nosotros Andamos en Las Carolinas del Norte Mi raza Carolina del Norte Carolina del Sur Mamense Traca Traca Lama Traca